Vamos a hablar en este vídeo sobre cómo componer una mesada para una cocina, que puede ser como esta de aquí o puede ser diferente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que tenemos que categorizar correctamente esa mesada. No sólo una mesada única, como ven acá, esta mesada está compuesta de diferentes componentes. Todos estos componentes tienen que estar clasificados de manera correcta. Normalmente, tanto para la mesada en sí como para los muebles de bajo mesada, la categoría más conveniente, salvo un caso muy excepcional, es esta categoría que estamos viendo acá. Casework en la versión en inglés o muebles de obra en la versión en español. O sea, esa categoría para todo lo que es este tipo de mueble, este tipo de armario sencillo como este mueble de cocina que tenemos acá, que también se corresponde a la categoría de Casework. Nada, esa es la categoría adecuada para categorizar estos diferentes elementos. Clasificar estos elementos dentro de una categoría incorrecta nos puede traer dificultades a la hora de querer manejar, conocer y organizar las propiedades de los elementos. Por ejemplo, si vamos a esta heladera, esta heladera está clasificada en Specialty Equipment, o sea, en el equipamiento de especialidades. Tenemos por acá esta cama que es parte de los elementos de equipamiento, Furniture. Y si vamos al resto de los elementos que componen este modelo, nos va a pasar algo similar. Esto también forma parte de la categoría Furniture, al igual que las sillas. Por acá tenemos un sillón que también forma parte de esa categoría. Y normalmente nos conviene poder diferenciar estos componentes de las demás categorías y de otras que no tenemos dentro de este modelo, dentro de esta vista, por lo menos. ¿Sí? Entonces, primer punto importante. Normalmente las mesadas, como las mesadas no van a tener unas dimensiones regulares siempre, ¿no? O sea, siempre van a ser iguales o siempre van a tener solamente diferencias de tipo en algunos parámetros, sino que generalmente van a cambiar de forma y son dimensiones. Las mesadas tienen dimensiones que generalmente se usan una sola vez, ¿no? O sea, no vamos a tener diferentes proyectos con mesadas exactamente iguales en general. Es que estos componentes suelen manejarse como componentes independientes, ¿sí? Acá tenemos este modulito, que es un módulo de mueble de bajo mesado, ¿sí? Y este modulito tiene su propia familia. Si yo abro este módulo, lo selecciono y abro la familia correspondiente con este módulo, acá voy a poder ver cómo está compuesto este mueble, ¿sí? Voy a poder ver cuáles son los parámetros, por ejemplo, que tiene definidos, ¿sí? Tiene una altura acá para posicionar las diferentes partes, tiene una altura total, tiene una serie de dimensiones para los cerrajes, ¿sí? Y si vamos a mirar sus parámetros internos, tenemos profundidad, tenemos altura, tenemos este parámetro Plint Depth y Plint Height, ¿sí? Que los vamos a poder ver si nos vamos a una vista lateral. Acá tenemos la altura del rehundido este, ¿sí? La altura de este escalón, digamos, que tiene este tipo de mueble, ¿sí? Y la profundidad asociada, ¿sí? O sea, todos esos parámetros nosotros los podemos manipular y los tenemos ya manejados dentro de la familia, los podemos ajustar si hiciera falta. Si quisiéramos modificar la geometría de sus componentes, tendríamos que empezar a ver cómo están compuestos cada uno de estos componentes. A medida que los vayamos seleccionando, nos vamos a dar cuenta que por su geometría, la mayoría de ellos está generado por extrusión. Si bien no es el objetivo de este video empezar a ver las herramientas específicas del modelado de masas, para eso tenemos otros videos, ¿sí? Este elemento está generado por extrusión. Si vamos a editar la extrusión, vamos a ver que está generado desde la base, ¿sí? Este elemento también está generado, este está generado por barrido, a diferencia del otro. Si vamos a editar el barrido, vamos a ver que es un rectángulo que hace un recorrido justamente rectangular, ¿sí? Y también se podría modificar. Este elemento es uno solo y está justamente definido también por extrusión en tres partes separadas. Y estos componentes también están generados por extrusión desde un plano vertical, ¿sí? Con la base en un plano vertical. Obviamente no solo importa la forma geométrica, sino que importa los parámetros que están asociados a estos diferentes elementos. Pero así es como se compone la familia de mueble de bajo mesada, ¿sí? Vamos a ir después a ver en dónde están guardados en la carpeta de instalación del programa estos diferentes componentes. Ese es uno de los elementos que componen el mueble de bajo mesada, ¿sí? Vamos a no guardar los cambios a esta familia. Después tenemos la mesada propiamente dicha, la tapa de la mesada, ¿sí? Si yo la selecciono, la voy a poder también editar independientemente. Y esta familia, una diferencia importante que tiene con la que estábamos viendo previamente, es que no solamente tiene este elemento que está generado por extrusión, como vemos acá, y este otro elemento que también está generado por extrusión, ¿sí? Obviamente, si vamos a la vista en planta, también vemos que hay parámetros definidos dentro de esta familia, ¿no? Y esos parámetros los podemos manejar según... Acá tenemos un único tipo, pero según el tipo, eventualmente, si hubiera más de uno, tenemos acá los diferentes parámetros y podemos ajustar los valores para cada uno de ellos, ¿sí? Pero además de eso, esta familia tiene una familia anidada, que es la familia de la pileta, ¿sí? Si yo oculto la pileta, vamos a ver que en esta familia tenemos un hueco. Este hueco forma parte de la extrusión, o sea, no de esta extrusión, sino que en realidad es un elemento extruido negativo, extruido hueco, al cual le podemos modificar las dimensiones también, ¿sí? Pero esta pileta es una familia anidada dentro de la familia del countertop, de la mesada, ¿sí? Si yo selecciono la familia de la pileta y voy a Edit Family, voy a poder abrir esa familia anidada, voy a ver que esa familia también tiene sus tipos, en este caso uno solo, asociado con sus dimensiones, sus parámetros, ¿sí? Y cada uno de sus componentes que también están generados con herramientas de modelado de masas, ¿sí? Ya tenemos este elemento generado por extrusión, este otro generado por barrido, este generado por extrusión, y de hecho, este que se genera por extrusión ya tiene el hueco dentro de la misma extrusión, ¿sí? No tiene un vacío como en el otro caso. Acá tenemos otro elemento generado por extrusión, este está generado por barrido, ¿sí? Si vamos a Edit Sweep, ahí tenemos, ¿no? La sección y el camino, ¿sí? O sea que de esta forma, todas las herramientas son herramientas que vemos dentro de los videos de la parte de modelado de masas, de esta forma es como se compone esta familia, que es la familia que está anidada dentro de el countertop, dentro de la tapa de nuestra mesada. Ahora, ¿cómo componemos estos elementos dentro de nuestro proyecto? Vamos a no guardarle los cambios acá. Primero que nada, tenemos que cargar los modulitos, si tenemos que cargar las familias de muebles de obra, las familias de casework dentro de nuestro proyecto. Estos obviamente ya están cargados, pero si yo voy a agregar un nuevo componente, voy a cargar familia y me voy a la biblioteca métrica, que es la que a mí me interesa, vamos a encontrar una carpetita casework o muebles de obra, si trabajamos en la versión en español, ¿sí? Recuerden que en estas bibliotecas, que son las que vienen por defecto con el programa, si estamos trabajando con la versión en inglés, nos va a convenir usar la carpeta English, pero si estamos trabajando con la versión en español, la carpeta que es recomendable que instalen, ¿sí? La biblioteca que es recomendable que instalen, no es la que se llama Spanish, sino que es la que se llama Spanish INTL, que es una biblioteca más completa que esta, en donde hay muy pocas cosas. En English, ¿sí? Vamos a encontrar ya una cantidad interesante de familias clasificadas por sus correspondientes categorías. Dentro de Casework tenemos los Base Cabinets, ¿sí? Que son justamente los muebles de bajo mesada. Tenemos los Countertops, que son estas tapas, ¿sí? Tenemos los Tall Cabinets, que son este tipo de placar, ¿sí? Este tipo de mueble vertical. Y tenemos los Wall Cabinets, que son los muebles aéreos, los que van sostenidos en la pared, como estos ejemplos que estamos viendo acá, ¿sí? Si vamos a los Base Cabinets, vamos a ver que tenemos varios tipos, ¿sí? Varios módulos distintos que podríamos incorporar. Vamos, por ejemplo, a incorporar este grande, ¿sí? Lo voy a seleccionar, lo voy a dar a abrir. Y lo voy a insertar, lo voy a rotar con la barra espaciadora para que me quede orientado al frente. Lo voy a insertar por acá. Después lo voy a copiar, pero por ahora voy a dejar solamente ese, ¿sí? Ahí tengo mi primer módulo de Base Cabinet, ¿sí? De mueble de bajo mesada. Si yo fuera a insertar un mueble aéreo, hago lo mismo. Voy a Component, Load Family, me voy a los Wall Cabinets y elijo uno que pueda tener sentido dentro de este proyecto. Vamos a darle, por ejemplo, a este. Y ahí lo voy a poder poner en cualquier lugar. Acá le estoy poniendo en una altura medio aleatoria, ¿sí? De todas maneras, esa altura yo la voy a poder controlar desde aquí, ¿sí? La altura de esa instancia. Acá está a 1.60, lo voy a poner, yo que sé, a 1.80. Así no me va a quedar muy alto. Ahí no, está en una altura razonable, ¿sí? Ahí tengo ese mueble aéreo. Queda un poco descolgado, pero en definitiva acá la intención es simplemente demostrar cómo manipular estos elementos. Algo similar se puede hacer con los Tall Cabinets que andan por acá, ¿sí? Vamos a copiar este mueble. Para eso me voy a ir a la vista de planta, ¿sí? A la vista de planta baja. Acá tengo la vista en planta del mueble, que es bastante esquemática, ¿sí? Incluso cambiando el nivel de detalle, ¿sí? Voy a ver que la vista de estos muebles, por defecto, es bastante esquemática, ¿sí? Y lo voy a copiar. Voy a hacer dos copias, así que lo voy a activar acá la copia múltiple. Lo voy a copiar así y así. Ahí tengo ese trío de Base Cabinets. Yo puedo acá incluir una tapa, que podría ser esta misma, ¿sí? O podría cargarme una diferente. Si quisiera cargarme una diferente, otra vez lo mismo. Voy a Component, Load Family, me meto dentro de los Countertops y acá voy a tener diferentes Countertops para elegir. Hay algunos que son en L, ¿sí? Hay otros que no tienen incluida la pileta y podemos incorporarle una diferente. En este caso yo lo que voy a hacer simplemente es volver a insertar esta misma, este mismo elemento, pero estando en planta. Voy a ir a planta baja, voy a ir a component, voy a buscar el... este, Countertop with Sync, ¿sí? O sea, tapa de mesada con pileta. Vimos que ahí tiene un valor de profundidad, también lo voy a rotar con la barra espaciadora para llevarlo más o menos a esas dimensiones. Y por acá, aproximadamente en la posición en la que quiero, lo voy a depositar. De la misma forma que lo que voy a hacer, lo que generalmente vamos a querer hacer, es que este zócalo quede perfectamente alineado con la línea posterior de los muebles, ¿sí? Así que vamos a ir a la herramienta de alinear. Vamos a alinear con esto, ¿sí? Y ahí tenemos todo en la línea que necesitamos. Lo interesante que tienen estas familias de Countertop, ¿sí? Es que estas dimensiones son dimensiones de la instancia y no del tipo, ¿sí? Eso es muy importante porque eso nos permite tener esta tapa de mesada y esta que se corresponden con el mismo tipo, pero que tengan diferentes longitudes, como normalmente funcionan los muebles de bajo mesada, ¿sí? O sea, yo si tengo dos mesadas con pileta, probablemente no van a tener las dos las mismas dimensiones y no por eso en este caso tendrían que hacer tipos distintos, ¿sí? Así que simplemente para cambiar la longitud total, lo único que tengo que hacer es arrastrar estos manejadores hasta llevarlos a la posición que me interese. Podría usar también la herramienta de alinear, pero creo que es un poco más intuitivo hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces ahí lo que hice fue hacer coincidir la tapa de la mesada con las dimensiones de los modulitos que puse en la parte inferior, ¿sí? Hay que tener en cuenta, acá este valor ya estaba manipulado, pero hay que tener en cuenta que estos elementos tienen una altura, ¿no? Que este sí es un parámetro de tipo, ¿no? Acá tenemos la altura que es de 71 centímetros, tenemos la profundidad que es de 60, tenemos la altura, el Plint Depth y Plint Height, que es el recorte este de la parte inferior, el rehundido este de la parte inferior, y tenemos el ancho total, ¿sí? Lo mismo, o sea, esas características hay que ajustarlas con la altura del Countertop, ¿sí? Si yo voy acá a editar tipo, voy a ver que la altura asociada a la tapa es de 75, ¿sí? ¿Por qué es de 75? Y para eso me voy a ir a la fachada norte, si no me fallan los cálculos, ahí está, a la fachada norte, pero a la fachada, no a la vista 3D, ahí está, y me voy a poner en estructura de alambre, ¿sí? Para poder ver la altura de la tapa, que es de 4 centímetros, ¿sí? Entonces, por esa razón, es que la altura de este elemento es de 75, son los 71 centímetros de la base más los 4 de la altura, si yo te lo pusiera a 80 centímetros, ¿sí? Pues entonces me quedaría levantado, ¿sí? Y de hecho, este parámetro sí es un parámetro de tipo, por eso es que al cambiárselo a esta instancia, cambia también en esta, ¿sí? Si yo vuelvo esto a 75, se modifican los dos para quedar los dos exactamente a la altura de los muebles de bajo mesada, que en este caso tenían en los dos casos 71 centímetros, ¿sí? Si yo quisiera tener dos tapas de mesada a alturas diferentes, necesariamente tendrían que ser dos tipos diferentes, ¿sí? Podrían ser dos familias diferentes, pero por lo menos dos tipos diferentes dentro de la misma familia, que manejaran de manera diferente el parámetro de la altura, ¿sí? En definitiva, esos son los pasos, más allá de que obviamente para poder modificar a fondo estas familias es importante manipular las herramientas de modelado de masas, ¿sí? Esos son los pasos que tenemos que seguir para poder manipular y definir una familia de muebles de obra, ¿sí? O de casework para crear las mesadas de la cocina.